Hola amigos, yo soy Sadia Herrera y estamos en el capítulo número uno de esta serie de videos tejiendo una gatita amigurumi a crochet. Y en este primer capítulo vamos a hacer la presentación de los materiales. Sí, para que usted tenga tiempo de ir a comprar todo lo que necesita y que empecemos juntos este proyecto. Y primeramente les voy a decir que materiales vamos a usar. Muy bien, vamos a iniciar con el color principal de la carita, los bracitos, las manitas y los piecitos. Es un color beige muy bajito y lo que es el hociquito, las orejas, lo vamos a tejer con un tono un poquito más oscuro. También utilizaremos lo que es el estambre rosa para la ropa y gris. Que ahora nos vamos a ir a un acercamiento para que usted vea específicamente cuál es y su amigurumi le quede igualito. Recuerden que el tamaño total de nuestra pieza puede variar dependiendo el grosor del hilo que usemos. Lo otro que vamos a usar en el proyecto es tela para las orejitas y pues ya lo demás nos vamos a ir directo al acercamiento para que usted vea que específicamente vamos a usar. De la cantidad de hilo que usaremos es del rosa 200 gramos, del gris 100 gramos, de este beige muy clarito utilizaremos 100 gramos y de este un poquito más oscuro solamente 20 gramos. Así que vaya tomando notas y vamos directamente al acercamiento de los otros materiales que estaremos usando. Y aquí vamos a iniciar presentándole los materiales que vamos a usar para que usted tenga tiempo de conseguirlos. En mi caso estoy usando tres colores diferentes de lana. Este es un material sumamente suavecito y muy fácil de tejer. Dejo acá el nombre y lo muestro para que vean la textura porque no sé en cada uno de sus países si tenga otro nombre. Y en caso de no conseguir estos materiales se puede tejer también con algodón que queda muy bonito solamente que el algodón la hebra es un poquito más pequeña y lo que es nuestra gatita va a salir un poquito más chica. Lo otro que vamos a ocupar le decía primero tres colores diferente este para piernas manos y carita y estos dos para su ropita y luego vamos a ocupar ganchillos. En este caso voy a ocupar de varias medidas para este hilo de color beige para la cara voy a usar del número 3 para los otros. Voy a ir alternando entre 4 y 4.5 según vaya tejiendo y vaya viendo cómo va quedando el tejido. Lo siguiente que vamos a ocupar son los ojitos de seguridad. En este caso son del número 6 pero también hay ojitos un poquito más grandes del número 8. En fin, usted puede ahora sí el que le guste más, el tamaño que más le convenga. También vamos a ocupar alfileres para fijar las piezas en las uniones. Vamos a usar agujas laneras. En este caso voy a usar dos. Esta para las uniones de cabeza y cuerpo que son piezas más grandes. Y esta aguja para lo que es el bordado de las cejas. También para las cejas vamos a ocupar hilo de bordar color café. Lo dejamos por acá. Y también vamos a usar marcadores para nunca perder el inicio de la vuelta. Tijeras y también vamos a usar relleno. En mi caso yo uso este relleno sintético pero, como siempre le digo, usted puede usar el que le acomode más. Y creo que sí, que ya estamos completos de material. Y bien amigos, espero que estemos listos. Que ya nos dé tiempo toda esta semana de buscar nuestros materiales para que iniciemos muy pronto con este proyecto. Y si aún no se ha suscrito a mi canal, le invito de este lado a suscribirse. Y de este otro lado le dejo la lista completa de este proyecto. O sea, todos los videos, el paso a paso. Yo me despido por hoy. Soy Sadia Herrera. Bye. Bye.